Con el capitalismo popular haremos precisamente... Te salió otra mentira, te salió otra mentira, 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 mentira. El capitalismo es pasado, el capitalismo es pasado, pasado, pasado. La deuda a la MUT, la deuda a la MUT, 500 millones le debo a la MUT. Regreso al árbol, ¡viva Chávez! No le hagas caso a pajaritos preñados. María Corina, presidenta. De la Junta del Condominio.